Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. Yo diría que esto es una especie de conjunción planetaria, la que tenemos aquí entre Antonio Abaneda y Raúl Zurita, y entre Raúl Zurita y Antonio Abaneda, un gran poeta de allá y otro de acá. No sé cuál de los dos es de allá y cuál de los dos es de acá, porque la lengua tiene eso, que puede ser, o quizás sean de allá los dos, o quizás sean de acá los dos. La idea de esta lectura conjunta tiene que ver, evidentemente, con una cierta relación, con un cierto parentesco, no solamente de amistad entre los dos poetas, sino también, digamos, de amistad electiva entre sus obras, de alguna manera. Son obras muy distintas, pero comparten algunas cosas. Comparten, por ejemplo, en el caso de Antonio, desde la descripción de la mentira, en el caso de Zurita, es decir, en el tiempo, pero excepcionalmente en este libro, en el que hablaré muy brevemente, porque yo sé que vengo a regresar a ellos, una trama versicular y una cierta relación con eso, que se podría llamar de alguna manera épica, o una épica moderna. En Antonio, en la moneda, eso está presente, como decía desde la descripción de la mentira, que es un libro largo de un solo poema. Esto es lo mismo, de alguna manera, en el caso de Zurita, también de alguna manera, establecido por secciones, también podría entenderse este libro como un solo poema, y miren ustedes qué libro es. Los dos tienen ese origen, los dos se acercan, de alguna manera, a una voz antigua, aunque sea una voz última al mismo tiempo. Es muy claro las cosas que podemos encontrar, tanto en Gamoneda como en Zurita, en relación con, ya que he dicho versicular, también con una poesía profética, con un cierto profetismo. En el caso de este libro, es absolutamente explícito. Aparecen algunos textos referidos con los textos proféticos. En el caso de Antonio, también es relativamente evidente. Y también, de alguna manera, podría decirse, en un caso de un modo más lírico, en otro caso de un modo más narrativo, pero, de alguna manera, podemos hablar de épica, podemos hablar de transmisión de un recorrido, de una historia, en los dos casos. Todos los libros de Antonio, sea la descripción que estamos diciendo, Lápida o el libro de Frío, el libro de Frío es muy evidente también, narran, además, una historia, con independencia de que eso sean enormemente grandes poemas que se pueden leer sueltos. También, en el caso de Zurita, esos poemas se pueden leer sueltos, pero hay una trama interna. Bueno, Antonio me sugería que él quiere leer primero. Yo no quiero quitarles ustedes el placer de escuchar directamente a los poetas. Ese es el caso. En el caso de Zurita, además, está en España, porque se le está dando un doctorado honoris causa en la Universidad de Alicante, que recogerá el 5 de marzo. Con ese estupendo motivo, pues hemos también aprovechado la iniciativa de Antonio, precisamente, que acogimos encantados en el círculo, el que viniera aquí, porque se está haciendo un periplo por España y varios actos al respecto. Y, bueno, simplemente les diría, a Antonio Moneda lo conocen seguramente y perfectamente, y más en esta casa, donde es medalla de oro del círculo, y tantas cosas, tantas veces que ha venido. En el caso de Zurita, les diré solamente, esta es la parte comercial del asunto, es decir, el anuncio del libro. Este es el último libro que se ha publicado de él, que es que yo sepa, y es un libro que se publica en el año 12, que se termina de escribir en el año 10, después de 12 años de escritura. Zurita me decía que no lo ha leído nunca, que solo lo ha escrito, es decir, que no ha tenido luego que leer 720 páginas de texto. Y yo diría, ya para callarme, que de la estructura de este libro, que es tripartito, en tres partes, bueno, efectivamente, ustedes, los que se metan en ello verán, que los textos van metiéndose unos en otros, van anunciándose unos en otros, son textos, además, que tienen una fuerte, importante relación con la historia de la literatura, en el mejor de los sentidos. Ahí aparecen, no como citas culturalistas, nada menos culturalista, probablemente, que esta poesía, esa poesía potentemente, vanguardista, pero sí aparecen como citas incitadas, pues, por ejemplo, ese maravilloso, el tremendo final del proceso de Kafka, que yo de solo, yo sobreviviría la vergüenza, la cita disimulada en el poema, de vivir, tal vez soñar, de Hamlet, la cita de, de, de Ilión, en ese poema que se llama Ilión, o la historia de los atridas, como aparece en un poema breve, pero aplicada, efectivamente, al caso, al caso chileno, como por lo demás, en todo el texto, es decir, en los textos de los profetas, los sueños de Kurosawa, que se citan, concretamente, Kurosawa, una de sus últimas películas estrenadas en España, porque luego, por desgracia, este país es un poco bruto, a veces, sus dos últimas películas ni siquiera se estrenaron, porque los críticos de cine habituales de la prensa dijeron que eran unas películas insufribles, es una cosa increíble, en este sentido, y sueños de Kurosawa, es una maravillosa película, que son cuatro o cinco sueños, no recuerdo ahora, pero Zurita utiliza uno que encaja muy bien con lo que es la historia de Chile, es el cuento, perdón, el sueño, en el que se ve a una serie de personajes, una serie de soldados que van desfilando, entran en un túnel, al salir del túnel, los soldados que entraban con el color de las caras, bueno, no como el mío, que soy muy pálido, pero como algunos de ustedes, y al salir, salen con las caras blancas porque están muertos y no lo saben. Es una vieja historia japonesa, es una vieja historia europea, si fuera mi día, yo les cantaría ahora Rebelgue de Mahler, que es una canción en que efectivamente tampoco es consciente el tambor de que está muerto y el ejercicio de muertos es una de las canciones de Mahler más extraordinarias, ¿verdad?, que la compuso dos veces en dos versiones distintas. Sueños de Kurosawa decía, muchísimas, muchísimas otras referencias que les podría detallar, pero de alguna manera eso confundiría, confundiría la idea de lo que es este libro. El imbricarse de unos textos con otros no es en absoluto una cita, pero sí es una memoria y es una memoria occidental. Quería decir, y esta es otra coincidencia con Antonio Gamoneda, que el libro transcurre, según confiesa Zurita, que Zurita no solamente es el autor, sino que Zurita es directamente el libro, pero como ustedes verán, aquí no hay autor y título, sino que título y autor son la misma cosa, porque también entre otras cosas aparece una cierta historia personal. Aparece, de alguna manera, el horror de los últimos días, ya muy turbios, porque había habido un golpe, entre otras cosas, un mes antes, más o menos, que se había parado, yo era joven, pero lo recuerdo, somos más o menos de la misma edad, y en Chile, me refiero, el golpe del 73, entonces el libro, de alguna manera, introduce todos esos viejos mitos, la guerra de Troya, como decía, la historia de los Atridas, la historia de Kafka, etcétera, pero los introduce, hablando de las pampas, hablando de las montañas de Chile, hablando de los desiertos de Chile, también las historias bíblicas, comparecen por todas partes, esa apertura del Mar Rojo, por ejemplo, que está presente en todas partes, es convertirse el mar en tierra y en desierto, es una evidente alegoría de la situación chilena en esos años, en el que Zurita fue un resistente, y efectivamente, 800 páginas para hablar de esas dos días y medio, más o menos, o tres días, terribles, y eso, decía también, une, de alguna manera, a Zurita y a Antonio Gamoneda, en ninguno de los dos casos, son poetas sociales, en el sentido tradicional del término, para nada, pero, evidentemente, son poetas que son testigos de las realidades que han tenido que sufrir, porque eso se es sin querer, no hace falta ponerlo, eso se vive, de alguna manera, y eso también es experiencia, evidentemente. En el caso de Antonio Gamoneda, si leemos bien la mentira, si leemos bien lápidas, si leemos bien, bueno, también podríamos ir antes, a los castellanos, si leemos todo eso, entendemos muy bien, en relación a otro golpe triunfante, durante un tiempo más que en Chile, 40 años aquí en Chile, no sé si fueron unos 20, pues vemos efectivamente lo que quiere decir, aquello tan terrible que dice Gamoneda, en varios de sus poemas, de cuando los caballos comenzaron a llorar, a mí, es un verso que me espanta, en el mejor de los sentidos, pero que me espanta, el contenido de ese verso, cuando se sabe además con qué tiene que ver, tiene que ver con los fusilamientos, tiene que ver con los muertos, en el hostal de San Marcos, donde hoy van todos los pijos de este mundo, alojarse y donde se fusilaba, y donde se tenía a los detenidos, que Antonio veía llegar por su ventana, allí en los establos, en los establos donde los caballos lloran, como a lo mejor en el cuadro de Picasso, no sé si también está así, esos caballos lloraban, porque efectivamente compartían el establo, con los que iban a ser fusilados, recuerdo en otra ocasión, en la película que hicimos con Antonio, en el Cispo de Bellas Artes, en donde recuerdo que dices, Antonio veía las cuerdas de presos, en el balcón, tú tenías, creo, seis años, y se los veía llegar, nunca los vi volver a salir, Antonio vio eso, como vio otras cosas, y está presente, creo que es un hermanamiento más, dentro de estos dos poetas narrativo-líricos, dos poetas experimentales y actuales, pero que al mismo tiempo acarrean tradición de siglos, como todos los grandes poetas del siglo XX, cuando leía tu Ilión, el fragmento que se llama Ilión, de la guerra de Troya, recordaba un poema extraordinario de Paul Celan, el poema que se llama «Inspertor machine», la máquina de perforar el suelo, donde contemplando Celan, la perforación de un suelo puramente mecánica, acaba con un verso terrible que dice, «Troya comprende», «Troya festeate». Bueno, eso que comprendemos, eso que sabemos y que se testimonia. ¿Es poesía testimonial? No, pero es poesía vivida, y me gustaría decir en presencia de Gaboneda, por las tantas polémicas que ha habido al respecto, que es poesía de la experiencia. Pero es que poesía de la experiencia quiere decir que uno ha tenido experiencia de la vida y experiencia de la poesía. Una cosa son las etiquetas, y otra cosa es lo que realmente sucede. El problema es que la experiencia de salir, ir al bar de enfrente, tomarse una caña y lo tomarse un tranvía, pues no es una experiencia que merezca ser recogida. La experiencia de los caballos que fueron a llorar, que empezaron a llorar, la experiencia de no le sobreviviría, sino la vergüenza, en el caso de, por citar algo, por citar de memoria, porque creo que no solamente la queremos conservar, la queremos trabajar poéticamente, sino que sobre todo la necesitamos. Muchísimas gracias. Dejo a Antonio leyendo, y luego inmediatamente, ya sin palabras, leerá Raúl. Muchas gracias. Buenas tardes, amigos, amigas. Yo, que estaba en la extrema derecha, entiéndase bien, de la mesa, es claro, me he corrido un poco, he ido hacia la izquierda por estar más cerca de mi amigo, tirando hermano, Raúl Zurita, por eso del refrán español, el que a buen árbol se arrima, por en asombra hay coheja, pues el árbol Zurita es un árbol no solo bueno, sino necesario, necesario en términos de compañía y en términos de creador. Llevo hoy a toda la cercanía que me permite la carpintería de la mesa. Y después de decirles buenas tardes, como no pienso, no pienso, no quiero, no, no, hacer ninguna interrupción en la lectura, y como estoy ciertamente impaciente por oír a Raúl, yo voy a vigilar mi reloj para no leer más la encuesta, tampoco menos, porque algo les debo a ustedes, o mucho, quién sabe. Bien, sea como sea, primero voy a tomar cierta distancia, yo creo que hace más de 30 años que se publicó este libro y voy a leer cuatro o cinco poemas muy breves, luego de este tengo anotado dos poemas que a lo mejor se reducen a uno, bien pudiera ocurrir, se oye bien, sí, gracias, y finalmente tengo aquí el como diría yo pues yo creo yo pienso que he cogido exactamente claro las cuartillas que no tenía que coger lo cual pues exacto, sí, sí, había unas cuartillas que podía dejar en la mesa del hotel y otras que tenía que traer, pero sucedió exactamente al contrario, no tiene importancia, quizá, quizá, digo yo, puedo entretenerme, no sé si será necesario un poco más, un poco más, no, no, no hay duda, bueno, las cosas indudables son perfectas porque ya están resueltas, no, no es necesario, hay ofensa, vamos a leer de estos dos hijos, este tiene 30 o 32 años y este tiene solamente dos años, me parece, y vamos a sentar por ello como sepamos, lo mejor sepamos, quiero decir, como mejor sepa yo, bien entendido que mi impaciencia que pienso que es la de ustedes, porque claro, aunque mi amigo tirando hermano o hermano tirando amigo que no se sabe qué categoría de las dos es la más fuerte, Raúl Jurita, pues, sí, viene por España, claro que viene por España, yo, que ni voy ni vengo, simplemente estoy como puedo, terminaron los comentarios, era simplemente para darme a mí mismo un compás de espera y ahora leo simplemente. Gracias. Gracias. Sobre excremento de rebaños subo y me acuesto bajo los robles musicales, cruzan palomas entre mi cuerpo y el crepúsculo, cesa el viento y las sombras son húmedas, hierba de soledad, palomas negras, he llegado por fin, este no es mi lugar, pero he llegado. Viendo mi cuerpo sobre las maderas agretadas por las lágrimas, huelo la linaza y la sombra, ah, la morfina en mi corazón, duermo con los ojos abiertos ante un territorio blanco, abandonado por las palabras. Pájaros, atraviesan lluvias y países en el rehor de los imanes y los vientos, pájaros que volaban entre la ira y la luz, vuelven incomprendidos, sensibles bajo leyes de vértigo y olvido. Alguien ha entrado en la memoria blanca, en la inmovilidad del corazón. Veo una luz debajo de la niebla, la dulzura del error me hace cerrar los ojos. Es la ebredad de la melancolía, como acercar el rostro a una rosa enferma, indecisa entre el perfume y la muerte. no tengo miedo ni esperanza. Desde un hotel exterior al destino veo una playa negra y lejanos los grandes párpados de una ciudad cuyo dolor no me concierne. Vengo del metileno y el amor. Tuve frío bajo los tubos de la muerte. Ahora contemplo el mar. No tengo miedo mi esperanza. Todos los árboles se han puesto a gemir dentro de mi espíritu al recordar tus bragas en la oscuridad, la luz debajo de tu piel, tus pétalos vivientes. Atravesando los aniversarios a veces viajan las palomas ebrias. Venga, desnuda tu misericordia a paloma mortal, hija del campo. Nuestros cuerpos se comprenden cada vez más tristemente, cada vez más tristemente, pero yo amo esta púrpura desolada a la flor negra de los ambulatorios, a las pastillas del amanecer. eres. Eres como la flor de los agonizantes que es invisible, mas su aroma entra en la sombra nasal y es la delicia todo en la vida. durante algún tiempo. Gracias. En los últimos símbolos ves la pureza sin significado. Es la ebriedad de la vejez. Luz en la luz. Alcohol sin esperanza. Gritan las serpientes en las celdas del aire. La ebriedad sube desde las piernas femeninas y tú pones tus labios en sus líquidos. Coge la flor de la agonía. Aún hay humedad en la ceniza que amas. Amo mi cuerpo. Sus vértebras sendidas por aceros vivientes. Sus cartílagos abrasados. Mi corazón ligeramente húmedo. Y mis cabellos enloquecidos en tus manos. Amo también mi sangre atravesada por semidos. Amo la calcificación y la melancolía arterial. Y la pasión del hígado hirviendo en el pasado. Y las escamas de mis párpados fríos. Amo. Amo el estánver celular. Las heces blancas al fin. El orificio de la infelicidad. Las médulas de la tristeza. Los anillos de la vejez. Y la influencia ante la tiniebla intestinal. Amo los círculos grasientos del dolor. Y las raíces de los tumores lívidos. Amo este cuerpo viejo. Y la sustancia de su miseria clínica. El olvido disuelve la materia pensativa. Ante los grandes vidrios de la mentira. Ya. Ya. Todo está dirimido. No hay causa en mí. En mí no hay más que cansancio y un antiguo extravío. Ir de la inexistencia a la inexistencia. Es un sueño. Un sueño vacío. Pero sucede. Yo amo. Todo cuanto he creído viviente en mí. Amé las manos grandes de mi madre. Y aquel metal antiguo de sus ojos. Y aquel cansancio lleno de luz. Y de frío. Desprecio la eternidad. He vivido. Y no sé por qué. Ahora he de amar mi propia muerte. Y no sé por qué. Que equivoco. Y no sé por qué. Y no sé por qué. Una flor blanca finja la eternidad. La luz. La luz acude a los imanes del silencio. Y de la luz descienden sílabas de oro. Sí, pero piensa tú ahora en la unidad. La mísera unidad. Es decir, piensa en ti mismo. Piensa tu consistencia. Cuábulos. Incertidumbre. Castillo. En confusiones blancos. En confusiones blancas. Cesan los números. No hay unidad. En las tumbas vacías flota la ausencia. Y en las últimas celdas. Y en las últimas celdas. Un dios incierto hunde sus manos. Y hable la herida de los límites. No. Hay cifras vivientes. Solo la falsedad es sagrada. En las últimas celdas. El cardenillo habla en un país legislado por Alondras y en los timacios acariciados por Vivaldi. Veo el perfil de las ojivas cárdenas y grandes lámparas sobre el agua nocturna. Vivo la incandescencia y me invade un clamor. Un mar de música se aloja en mis cabellos. Es la hora sin tiempo. Sé feliz sin esperanza. Olvida. Finge. Descansa. Mira ante ti como si fuera amanecer. Voy a leer mi último poema. Dije que no haría comentarios. Como siempre. Miento. Ya me perdonar esa mentira. Simplemente quiero decir que es un poema de homenaje a un gran ausente mío, nuestro, de todos. El argentino perseguido en sus hijos. O algo así. No sé. Lo sé. Lo sé. Sí. El amor. Señor. Hay música en tus venas. ¿Quién. ¿Quién? 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 ¿Quién alienta el metal? Y aquellas madres, Juan, aquellas madres aún te mecen en sus brazos. Digo. Digo, si aún difuntamente podrán mecerte en sus brazos. Digo, sus manos abrasadas por la alejía y el llanto. Digo, las uñas maternas en ciertos algunos rostros amarillos. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Recordás a la hembra carnal su levadura, su tempestad de oro? ¿Qué digo, Juan? Yo iba a preguntarte por el ruiseñor ofendido. ¿Recordás su música giratoria, su infinita milonga? Juan. Digo, estoy pensando, quiero decir adiós. Adiós, amando la demencia universal, amando hasta quemarme yo del corazón a ciertos muertos inmortales. Digo, estoy pensando, quiero, quiero algo. Dame una flor, ya sabes, una flor americana, un metal colérico. Juan. Ya he terminado. Aplausos. 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 para mí es absolutamente emocionante estar leyendo con Antonio la moneda es increíble el poeta más grande de nuestra lengua esta lectura me dejó absolutamente me va a costar retomar algo que brinda de las cosas que hago agradezco la invitación Antonio es una alegría tremenda te lo agradezco me hizo leer al final cuando yo debería hacerle el prólogo el prólogo voy a leer una una pequeña selección de libro voy a terminar con un libro que está saliendo que acaba de salir acá una reedición española muy bonita muy bonita no me refiero que el libro sea bonito me refiero a la edición perdón ahora sí decía que voy a hacer un pequeño recorrido y terminaré con un con un poema que aparece ahora en una edición edición muy bonita no el poema la edición que se llama Canto a su muro desaparecido pero partiré bueno lo más difícil es partir vamos ahora Zurita me dijo sácate de la cabeza esos malos pensamientos pastoral silentero es un desierto sus llanuras se han mudado y sus ríos están más secos que las piedras no hay un alma que camine por sus calles y solo los malos parecieran estar en todas partes ah si tan solo tú me tendirás tus brazos las rocas se retirían al verte allá lejos 101 se hacía tarde ya cuando tomándome de un hombro me ordenó anda y mátame a tu hijo vamos le repose sonriendo me estás tomando el pelo acaso bueno si no quieres hacerlo es asunto tuyo pero recuerda quien soy así que después no te quejes conforme me escuché contestarle y donde quieres que cometa ese asesinato entonces como si fuera el aullido del viento quien hablase él dijo lejos en esas perdidas cordilleras de Chile allá lejos 102 con la cara ensangrentada llamé a su puerta podría ayudarme le dije tengo unos amigos afuera márchete de aquí me contestó antes de que te eche patadas vamos observé usted sabe que también rechazaron a Jesús tú no eres él me respondió ándate o te rompo la crisma yo no soy tu padre de acuerdo contestó suavizándose los tipos que están afuera son hijos suyos de acuerdo contestó suavizándose llévalos a la tierra prometida bien pero dónde queda ese sitio le pregunté entonces como si fuera una estrella la que lo dijese me respondió lejos en esas perdidas cordilleras de Chile allá lejos 103 despertado pronto en sueños lo oí tras la noche oye Zurita me dijo toma tu mujerito y tu hijo y te largas de inmediato no me jodas le repuse déjame dormir en paz soñaba con unas montañas que marchan olvídate de esas estupideces y apúrate murió no vas a creer que tienes todo el tiempo del mundo el duche se está acercando escúchame contesté recuerda que hace mucho ya que me tienes a la sombra no intentarás repetirme el cuento yo no soy José sigue la carretera y no discutas muy pronto sabrás la verdad está bien le repliqué casi llorando y dónde podrá ella alumbrar tranquila entonces como si fuese la misma cruz la que se iluminase él contestó lejos en esas perdidas cordilleras de Chile la marcha de las cordilleras uno de allí comenzaron a moverse las montañas dos estremecidas y blancas así blancas son las heladas cumbres de los Andes tres desligándose unas de otras igual que heridas que se fueran abriendo poco a poco hasta que ni la nieve las curara cuatro y entonces erguidas como si un pensamiento las moviese desde los mismos nevados desde las mismas piedras desde los mismos vacíos comenzaron su marcha sin ley las impresionantes cordilleras de Chile los hoyos del cielo despejándose la nieve de los ojos vi a Miguel Ángel a duras penas tambaleándose sobre los andamios de los Andes olvida eso le dije todos estos ya están condenados no me interrumpa me contestó que también estamparé tu rostro en las invertidas cumbres del cielo uno hundidos hambrientos bañados en horribles nieves los cielos invertidos de Chile dos ahuecando las pesadas montañas huecas y huecas son las cordilleras de la tentación tres huecos son también los ojos de los amortajados comentan los cielos hundidos de Chile huecos el cielo huecos son los horribles ojos de la nieve replican en los muertos mirándolos huecas son las cumbres huecas son la nieve en que se bañan los muertos huecos son los ojos del llanto corean los cielos invertidos sobre Chile nos hemos bañado en horribles nieves anotamos nosotras las montañas llorosas de frío invertidas nieves de la concagua la muerte sudamericana miren entonces las cumbres andinas desde el viento y el frío como ninguna estrellando el cielo contra sus nevados tocando los blancos horizontes y las llenuras hasta que solo un sueño fueron los andes desplegándose frente a Santiago altos y enfermos en la muerte bañando los enormes cielos sudamericanos por eso es tan dulce la muerte sobre la nieve porque apenas una nevada es toda esta vida tras los fríos horizontes de las montañas por eso se levantan sudamericanas ante el cielo y soñando majestuosas de nieve recortándose contra las alturas poniéndose más allá del frío y del silencio que se ve mirando la inmensidad blanca de los Andes al otro lado la nieve en que se bañan los muertos mucho más allá de donde nosotros mismos nos vemos cayendo igual que una helada frente a estas llanuras cuando la nieve se levanta y es el sueño la cordillera sudamericana donde la vida se va blanqueando en la muerte hasta que solo un sueño queda de los perdidos horizontes de estos nevados cuando pasando como la muerte sobre la nieve todas las cordilleras de los Andes se van a atender sudamericanas y frente al cielo majestuosas heladas perdidas epilugo entonces yo solamente bajé la cara me cubrí entero nieve fui el descenso las heladas montañas las heladas montañas se agrumban sobre sí mismas y caen tal vez el mar las acoja hay tal vez un mar donde los cuerpos helados caen quizás unita eso sea el mar un limbo donde los cuerpos caen habrán también margaritas margaritas en el fondo del mar en el fondo del mar de piedras tal vez las margaritas amen a las heladas montañas tal vez los condenados cuerpos las escuchen gemir en una tierra enemiga es cosa común que las margaritas se agiman escuchando caer a las cordilleras el pacífico el pacífico se desprende de la línea de la costa y cae fue primero la cordillera y ahora es el mar que cae desde la costa hasta el horizonte cae en una tierra enemiga es común que los cuerpos caigan que el mar se desprende de la costa y caiga como las margaritas que siguen escuchando a las cordilleras hundirse donde el amor donde tal vez el amor surita jime llorando porque en una tierra enemiga es cosa común que el pacífico se derrumbe boca abajo como un torso roto sobre las piedras los andes y el pacífico están la cordillera de los andes y el pacífico abrazados debajo de las piedras las margaritas crecen en la primavera tal vez la primavera crezca tal vez las montañas y el oceno abrazados se levanten desde debajo de las piedras y sean las margaritas de la nueva primavera Bruno Susana tal vez sus cuerpos se levanten desde debajo de las piedras en una tierra enemiga es común que las margaritas sostengan la nieve que quedó de los caídos cuerpos de la primavera guardame en ti entonces guardame en ti en los torrentes más secretos que tus ríos levantan y cuando ya de los otros solo quedé algo como una orilla teme también en ti guárdame en ti en la interrogación de las aguas que se marchan y luego cuando las grandes aves se derrumben y las nubes nos indiquen que se nos fue la vida entre los dedos teme todavía en ti guárdame en ti en la brisna de aire que aún ocupe tu voz dura y remota como los causos glaciares en que la primavera desciende el país de hielo no habrá nada solo el hielo guisando tu cala y las ráfagas polares del viento más allá está el sur imaginario un país que una vez tuvo nombre un mar unas cumbres quien te habla también tuvo un nombre que lo recuerda afuera el océano se ha congelado y el maipo y el lebu cargueros de la compañía sudamericana de vapores están sepultados bajo los témpanos el remolcador existió una vez el puerto de Valparaíso también yace bajo los hielos imágenes de hace miles de años al alba todo continúa allí atrás otros barcos el buque escuela esmeralda para siempre otros barcos para siempre otro océano para siempre otras olas para siempre otro pacífico no habrá nada no habrá nada nada fuera del descarchado mar y de los témpanos al frente sepultada bajo los glaciares la costa de Chile se alcanza a transparentar y las luces del puerto de Valparaíso siguen encendidas bajo el casco de hielo como si el amanecer también se hubiera congelado tú estarás todavía allí o nada la costra helada del mar deja entrever abajo el paisaje de un molo y más abajo las maquinarias de la estiva las grúas el malecón los barcos usados como jaulas de hombres tú estarás aún allí Félix Fitzgerald lector de Joyce comunista una vida sencilla en resumen luego las patadas el baño la muerte los cerros escarchados de las olas no habrá nada no habrá nada ningún sueño en el sueño ni en la muerte solo tu amor arrojándose por la borda como si las olas de un océano desconocido te llamaran no habrá un muro solo el duro borde del hielo y un dios sin perdón sepultado entre los témpanos no habrá nombres tampoco un nombre para tu nombre ni tu vida barcos usados como jaulas de hombres congelados en la bahía en fin tipos mandados al matadero por nada nada ni nadie será el alba no habrán sumas ni oraciones ni túmulos solo el gasto inútil de irse entre gritos otros hombres golpearán a otros hombres y será igual reaparecerás en los glaciares mi amor está triste mi amor está triste porque me morí dice que nunca más las flores abrirán ni mi sonrisa verá más él también dice que volverán a crecer los grandes ríos sobre la tierra y que ya jamás se volterán repite que quiere irse conmigo no las espinas que se clavan no le duelen ni el agua hirviendo que se arroja él suelta que mismo que los animales el pariente muere sin palabras dejando negro el noche y el día también mi hermana le contesta que solo el lloro es lluvia y que ella ni nadie parará de llover ni pájaros ni arrumacos o irá más el amor mío cuenta que para el norte de donde se vienen las aguas los ojos se comen de puros azules de amor dice los muchachos y las muchachas se miran los ojos azules y yo nomás del color lodo veo sus ojitos su arrugo de párpados sus ojitos así en gemidos él me pegaba la boca como canturreando y el gemido se le iba subiendo desde mi cara más alto sí padrecito abriéndosele como borra larga noche que se venía o sí queridos ríos queridos árboles queridas montañas queridos vientos queridos cielos querida gente queridos ríos inscripción 15 si solo supieras como lloro y no puedo despertar qué graciosa me verías si estuvieras como yo frente a los ríos de mi país llorando por ti me contaron y no es cierto únicamente yo te he visto ni tu cara color de la sabache y del cielo pero no los muchachos sacaron banderas blancas en el campamento pero igual nos golpearon estás tú entre los golpeados los llorosos los muertos estás tú también allí mi Dios durmiendo cabeza abajo no hay perdón para esta nueva tierra me dicen y nada de lo que hagamos cambiará la suerte que tendremos pero yo lloro y no despierto y mi Dios se aleja como un barco canto a su amor desaparecido ahora Zurita me largó ya que de puro verso y desgarro te pudiste entrar aquí en nuestras pesadillas tú puedes decirme dónde está mi hijo a la paisa a las madres de la Plaza de Mayo a la agrupación de los familiares de los que no aparecen a todos los tortura palomos del amor países chilenos y asesinos el canto a su amor desaparecido canté canté de amor con la cara toda bañada canté de amor y los muchachos me sonrieron más fuerte canté la pasión puse el sueño la lágrima canté la canción de los viejos galpones de concreto cada uno y un país uno sobre otro decenas de nichos se los llenaban en cada uno y un país son como niños están muertos todos yacen allí países negros África y Sudacas yo les canté así de amor la pena a los países miles de cruces llenaban hasta el fin el campo entera su enamorada canté así canté el amor fue el tormento los golpes y en pedazos nos rompimos yo alcancé a oírte pero a la luz se iba te busqué entre los destrozados hablé contigo tus restos me miraron y yo te abracé todo acabó no queda nada pero muerta te amo y nos amamos aunque esto nadie pueda entender sí, sí miles de cruces llenaban hasta el fin del campo llegué desde los sitios más lejanos con toneladas de cerveza adentro y ganas de desaguar así llegué a los viejos galpones de concreto de cerca eran cuarteles abobbedados con sus vidrios rotos y olor a pichí semen sangre y moco edían mi gente es greñada hombres picoteados de viruela y miles de cruces en la nevera o sí, o sí moviendo las piernas a todos esos podidos tíos invoqué todo se había borrado menos los dos malditos galpones rey un perverso de la cintura quiso tomarme pero aymara el número de mi guardián puso sobre el pasto yuyó después me vendaron a la vista vi a la virgen vi a Jesús vi a mi madre despellejándome a golpes en la oscuridad te busqué pero nada pueden ver los chicos lindos bajo la venda de los ojos yo vi a la virgen vi a Satán y al señor K todo estaba seco frente a los nichos de concreto el teniente dijo vamos pero yo busco y lloré por mi muchacho hay amor maldición dijo el teniente vamos a colorear un poco murió mi chica murió mi chico desapareció todos desiertos de amor nos descargaron cal y piedras encima por un segundo de mí que te hicieran daño ay amor cuando sentí el primer estrépito me pegué todavía un poco más a ti fue algo si seguro fue algo sentí las piedras aplastándote yo creí que gritarías pero no el amor son las cosas que pasan nuestro amor muerto no pasa ay grandes glaciares se acercan grandes glaciares sobre los techos de nuestro amor erronca gritó mi lindo los dinosaurios se levantan los helicópteros bajan y bajan donde yacen los viejos galpones las paredes muy altas con torres de televisión tú podrías aparecer en las pantallas o si amor en mis sueños haciendo el dial y allí apareces en blanco y negro digo ese es el chico que yo soñaba ese es el chico que yo soñaba cuando despierto solo he heridos en un largo patio y cueros cabelludos colgando de las antenas oigan amigos les grité esas épocas ya pasaron solo se rieron de mí marcaron a los muchachos ya bayonetazo les cortaron el pelo fumas marihuana aspiras neopren que mierda fuma rojo asqueroso pero son lindos aún así yo me arreglo de verlos mojo la cama y fumo yo me enamoro de ellos me recho y me pinto entera envuelta en lágrimas los saludo pero todos sueñan hoy el sueño era muerto sí lindo chico grandes glaciares vienen a llevárselos los restos de nuestro amor grandes glaciares vienen a tragarse los nichos de nuestro amor de lejos parecen bloques las nicherías están una frente a las otras todo lo vi mientras me daban pero me miré y mi guardián no pudo retenerme allí conocí los colores y vi al verdadero Dios gritando dentro de los helados galpones de concreto aullando dentro de los fantasmales galpones de concreto mojándome entera dentro de los imposibles galpones de concreto mula chilena me insultaba mi madre ya llegará también tu hora me miré por muchos lugares y vi a mis viejos sin salir de allí son como Dios pero ellos no saben que su cachorra se está muriendo de amor y golpes en los viejos galpones ahora me buscan pobres viejos aterridos preñándonos de gruesos escupitajos juntos jóvenes y viejos reventaremos hay amor reventaremos hay amor reventaremos la generación sudaca canta folk baila rock pero todos se están muriendo con la vista vendada en la barriga de los galpones en cada nicho hay un país están allí son los países sudamericanos grandes glaciares vienen a recogerlos blancos glaciares cien manos sobre los techos se acercan murió mi chica murió mi chico desaparecieron todos desiertos de amor hay amor quebrados caímos y en la caída lloré mirando fue golpe tras golpe pero los últimos ya no eran necesarios apenas un poco nos arrastramos para quedar juntos para quedar uno al lado del otro no es duro ni la soledad nada ha sucedido y mi sueño se levanta y cae como siempre como los días como la noche todo mi amor está aquí y se ha quedado pegado a las rocas al mar y a las montañas pegado pegado a las rocas al mar y a las montañas recorrí muchas partes mis amigos sueñosaban dentro de los viejos galpones de concreto los muchachos aullaban vamos hemos llegado donde nos decían le grité a mi lindo chico goteando la cara me acompañaban los señores pero nadie encontré para decirle buenos días solo unos brujos con maus ordenándome una bien sangrienta yo les dije están locos ellos dijeron no lo creas solo las cruces veían y los viejos galpones cubiertos de algo de un bayonetazo me cercenaron en el hombro y sentí mi brazo al caer al pasto y luego con él golpearon a mis amigos siguieron y siguieron pero cuando les empezaron a dar a mis padres corrí al unenario a vomitar inmensas plagueras se formaban en cada una de las arcadas las nubes rompiendo el cielo y los cerros acercándose ¿cómo te llamas y qué haces? me preguntaron mira tiene un buen culo ¿cómo te llamas buen culo? bastarda chica me preguntaron pero mi amor ha quedado pegado a las rocas al mal y a las montañas pero mi amor te digo ha quedado debido a las rocas al mar y a las montañas ellas no conocen los malditos galpones de concreto ellas son yo vengo con mis amigos sollozando yo vengo de muchos lugares fumo y pongo con los chicos es bueno para ver colores pero no se están cavando frente a las puertas pero todo será nuevo te digo oh si lindo chico claro dijo el guardia hay que arrancar el cáncer de raíz oh si oh si el hombro cortado me sangraba y era un olor raro la sangre dando vueltas se ven los dos enormes galpones marcas de TNT guardias y gruesas alambradas cubren sus vidrios rotos pero a nosotros nunca nos hallarán porque nuestro amor está pegado a las rocas al mal y a las montañas pegado pegado a las rocas al mal y a las montañas pegado pegado a las rocas al mal y a las montañas murió mi chica murió mi chico desaparecieron todos desiertos de amor epílogo pero escucha si tú no provienes de un barrio pobre de Santiago es difícil que me entienda tú no sabrías nada de la vida que llevamos mira es sin aliento es sin aliento es la demencia es hacerse pedazos por apenas un minuto de felicidad gracias aplausos 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 aplausos